Llevo tantas noches sin poder dormir, porque no he podido olvidar tu amor Dime que camino tengo que seguir, pa' curar este dolor Sé que fui un iluso por creer en ti, y en todas tus promesas que me hiciste ayer No sé cómo diablos fue que te creí, no sé cómo fui a caer Pero tranquila reina, yo sé que Dios con la mitad se queda Tú misma fabricaste tu condena, y te arrepentirás de ser así como era